Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Envy es un signo de admiración Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu Esto es Eso es Eso es Eso es Eso es Fights For That White Gold This One For Them Hood Girls Them Good Girls Straight Masterpieces Styling Violin Livin It Up In The City Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot Hot Caught a police and a fireman I'm too hot Hot Make a dragon want to retireman I'm too hot Hot Say my name, you know who I am I'm too hot Hot And my band bout that one Break it down Girls hit ya, hallelujah Girls hit ya, hallelujah Girls hit ya, hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch Come on God Don't believe me, just watch God Don't believe me, just watch 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 Hey, hey, hey Oh Stop Wait a minute Fill my cup, put some nigga in it Take a sip, sign the check Julio, get the stretch Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, we gon' show up Smoother than a fresh drop Skipping Too Skipping 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 Skipping